hola amigos del huerto tropical y el día de hoy les decido hacerles un vídeo sobre esta chirimoya y ya los que me conocen en el canal les he contado que esta chirimoya era injertada era un injerto en el 2019 la habíamos plantado luego pasó el invierno del 2020 y ese injerto se murió por aquí les voy a poner la foto de cómo quedó pero después en primavera del 2020 cuando es nuestra sorpresa que de esta parte de allá abajo empiezan a brotar unas ramitas y estas ramitas miren en lo que se han convertido en un arbolito de chirimoya que ya casi llega a la altura le falta un poquito para llegar a la altura de todos los árboles aquí en el huerto y no sólo eso sino que ya ahorita mire cómo está a ver si se ve aquí dando flores aquí tiene una que está semi abierta se lo logró captar allí así que una planta que parecía que iba a estar perdida miren la cantidad de florecitas aquí hay una no sé si logran verla porque yo no la veo porque el sol me está pegando de frente aquí hay otra después por aquí hay más a ver se parecen mucho a las flores de la de la temoya aquí así que bueno yo no me esperaba que tan pronto fuera a dar flores no creo que estas flores 20 vayan a dar frutas porque está muy joven el árbol pero es un un buen indicio de que el arbolito va bien y este sigue siendo chirimoya lo que no sabemos ahora es qué clase de chirimoya es porque está saliendo de la planta que sirvió de de base para hacer el injerto que se murió así que pero no nos importa porque a las finales chirimoya quien sabe quien quita que sea una buena fruta así que solamente les quería enseñar eso para que si les pasa que tienen un arbolito y se les muere pues no pierdan las esperanzas todavía denle un chance no le ven lo arranquen de raíz déjenle por lo menos si si pasó así como nosotros que en invierno se les murió denle chance hasta la primavera o quien sabe hasta todo el año siguiente a ver si se decide retoñar tenemos todavía varios aquí que queremos hacer eso con ellos porque se nos ha muerto es porque acuérdense que aquí estamos en el sur de california esto no es una zona tropical justamente ahorita está empezando el frío en el otoño y estos árboles tropicales no están acostumbrados al frío son árboles que les gusta más bien el sol o clima templado y bueno yo estoy tratando de hacerlos crecer aquí adaptándolo y bueno este esta chirimoya pues funcionó vamos a ver cómo les va este invierno también a ver si si soporta el frío del invierno que el frío de invierno en la zona donde yo vivo no es mucho lo máximo sería unos 45 grados fahrenheit que son como unos 7 centígrados y bueno esperemos que este invierno le soporte bien creo que sí porque el año pasado pues lo soportó y ya está más fuerte el árbol pero al igual que este tenemos un mamey que también está en la raya y en el piso tenemos un green zapote que también está déjenme enseñárselos ven este mamey lo que queda es esto se murió y bueno estoy esperando a ver si si brota en primavera hay algo vivo en él y brota después por aquí está el green zapote ese todavía no no se ha muerto pero está bien feito está tratando de brotar otra vez algunas hojas el calor del verano también es que es muy fuerte y le pegó pero miren cómo se ve todo lo que le queda es el puro caparazón solamente esas hojitas que están brotando de allí por lo menos eso nos da esperanza de que el árbol sigue vivo pero como les digo este no perdemos la esperanza otro otro arbolito que ese sí lo queríamos quitar pero alguna raíz quedó que miren cómo esto está brotando aquí esto es el ice cream bean ese a mí lo llaman inga y guama también lo llaman y lo habíamos arrancado de raíz lo plantamos en una maceta y lo vendimos y todo este con nuestra sorpresa que empezó a brotar como lo que miren así está creciendo como un arbusto ahora y ahí lo vamos a dejar ya que está empeñado en crecer pero sencillamente le quería decir que no pierdan las esperanzas con algunos de sus árboles porque pueden resucitar de sus cenizas con quien dice así que así se ve la chirimoya y bueno ya les iré haciendo actualizaciones de cómo van esas flores si se van a convertir si son polinizadas si logro porque esta polinización de la chirimoya me imagino que debe ser como la de la temoya ya que las flores súper parecidas la cuestión es conseguir que estén abiertas para poder conseguir el polen y que estén abiertas las malas los machos y las hembras tendrían que irse al vídeo que tengo de cómo polinizar las atemoyas para que sepan cómo hacerlo pero tendría yo que conseguir esas condiciones en este arbolito de qué las flores hembras y las flores machos saber en qué momento se abren para poderlas polinizar así que bueno no se olviden de suscribirse al canal y darle me gusta si este vídeo es de sobrado y ya sin más me despido hasta un próximo vídeo hasta la próxima